La temperatura hace que uno quiera bailar bachata pegadito, más pegadito que nunca. Porque el frío se empieza a sentir y uno tiene menos ganas de hacer actividad física, ya no le provoca bailar, ya si antes ibas cuatro días al gimnasio, ahora vas dos, te metes más temprano a la cama, te tapas y te dedicas a comer rico y sabroso porque es invierno. Y hay que ser honestos, el cuerpo pide, cuando el cuerpo pide hay que darle. Y digo que el cuerpo pide chocolates, pide dulces, pide postrecito, pide más carbohidrato, te provoca comer más pan, más arroz, más papa, más fideos. Y la verdad que yo siento que es una necesidad de mi cuerpo porque la temperatura baja y necesito más calorías. Sin embargo, mi invitada dice que son mitos sobre la temperatura. Está Fabiola Jiménez, magíster en nutrición, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Científica del Sur. Porque el vecino de esta urbanización invierte, sobre todo donde existe, la calle, y si mi cuerpo pide quedarte. Y empieza su salvaje agresión. La intención es ayudar a que la gente tenga información adecuada. A veces, por ejemplo, en el caso del internet, hay investigaciones que te dicen que el 80% de lo que hay en internet es información basura, en nutrición. Entonces, por ejemplo, como tú me estás presentando, yo dirijo una carrera de nutrición en la Universidad Científica. Y lo que tratamos es eso, ¿no? De salir con información que sea confiable, que tenga fuentes de verificación científica, ¿no? Y habladas, explicadas de la mejor manera. Tenemos que hablar en sencillo para que la gente nos entienda, ¿no? Entonces, este... Hablar y comer en sencillo. Sí, 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 sí. Yo estaba comentando lo siguiente, ¿no? Hay dos grupos que nosotros, digamos, que eliminamos, que los vamos dejando de lado en invierno, cuando más los necesita nuestro organismo. Que son justamente los vegetales, me estoy refiriendo a frutas y verduras, y también el caso del pescado, ¿no? Entonces, tienen un enorme valor nutricional por el tema, por ejemplo, justamente de incrementar las defensas. Entonces, escuché una de tus entrevistas, este, donde estaban hablando, por ejemplo, el tema de polución, de la mala calidad que tenemos, del tema de las partículas, de la contaminación tan alta. Entonces, necesitamos que nuestro cuerpo reaccione, que nuestro cuerpo se defienda, se incrementa todo el tema respiratorio, muy malo, ¿no? Acá en Lima, por ejemplo... Dímelo a mí. Claro, acá en Lima tenemos, este, el tema de la humedad, tenemos... Hay unas consideraciones que tener en cuenta, y la gente, yo te lo decía más, de repente, está muy ligado al tema de temperaturas. Esto es ancestral en el Perú, nos han dicho las abuelas, lo hemos escuchado siempre en casa, ¿no? Tómate algo calientito. Yo, por ejemplo, Mónica, escucho muchos reportajes en televisión, cuando hacen justamente este tema de alimentación en invierno, que te dicen, todos los reportajes son, este, de bebidas calientes, el caldo de gallina, no sé qué, pero hay que hablar y hay que comenzar a mencionar estos temas también, ¿no? Yo quiero, yo valido todo lo que tú dices, porque entiendo que es científico, pero a eso iba. Soy humana, por mis venas corre sangre, mi cuerpo, o sea, yo quisiera todos los días comer, comer como comida en verano, poquito a la plancha con salada, y perfecto, y fruta natal, una gelatina, leche de tigre, ceviche, y bien. Pero mi cuerpo, o sea, ¿qué hago con la necesidad imperiosa de comer algo caliente, una sopita, a la crigoya? Porque en invierno provoca con su huevo frito suadenecito. Bueno, ahí estás mencionando un alimento excelente, ¿no? Retomo ese alimento para no ser pinche globo, retomo el huevo. Para que me vuelvas a invitar al programa. Retomo el huevo, retomo el huevo. Pero, pero, Fabiola. No, o sea, ahí estamos hablando. ¿Qué hacemos con la necesidad? ¿Cómo, cómo, qué le damos al cuerpo para que esa necesidad de azúcar, de carbohidrato, de comidas calientes, de pasta, de pan, de harina, se transforme? O sea, ¿cómo, cómo trabajamos ahí? Tú mencionabas también, Mónica, algo interesante en introducción justamente que hacías al programa, un círculo vicioso, ¿no? Estabas mencionando los provoca el chocolate, los carbohidratos, la sortita, los dulcecitos, el alfajorcito que se dio. El postre, el champú caliente. Exacto, y estás metido en tu casa con frío, tapado, o sea, te mueves menos, reduces lo que es tu actividad física y ahí hacemos un círculo vicioso muy malo, ¿no? El único ejercicio que haces es del sofá a la refri y de la refri al sofá y así sucesivamente. Sí, hay la fuerza del hábito y de las prácticas y yo creo que comienza, digamos, por explicarle a la gente lo que va a ganar, digamos, en lo que estoy proponiendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es el tema de vegetales, hay una ruta de investigación muy poderosa en nutrición, Mónica, que la estoy escuchando poquito en medios, que es el tema de microbiota intestinal, por ejemplo. Entonces, hay muchas investigaciones, nosotros durante mucho tiempo le hemos dado poco interés, hemos tenido poco interés en cuidar lo que es nuestra flora intestinal, por ejemplo, Mónica. Yo misma, como nutricionista, tú mencionabas algo de mi hoja de vida también en la presentación, me quedaba muy sorprendida leer investigaciones actuales que hablan de que la fuerza que tiene, la importancia que tiene para nuestro organismo cuidar nuestra flora. O sea, está relacionada con el 70% de nuestra inmunidad, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando flora intestinal, me estoy hablando de las bacterias buenas que tenemos en los intestinos. Hay una lucha justamente entre este equilibrio que existe, ¿no? De bacterias buenas, bacterias malas. Entonces, hay, digamos, los suficientes argumentos para decir que el consumo de vegetales está ligado a salud. Yo estoy hablando acá de salud. Entonces, cuando hablo de salud y hablo de autocuidado de la salud, yo tengo que poner en una balanza. O sea, ya me lo están diciendo. Ya la teoría lo confirma. Ya no puedo dar más vueltas. Entonces, en lo que tú dices, yo creo que es un poco... ¿Qué hago con mis ganas? Yo creo que hay que organizarse, ¿no? O sea, porque si uno tiene frío. A mí en el almuerzo, por ejemplo, me provoca comer sopas. Te decía que había cambiado mis ámbitos alimenticios en invierno. Yo ceno todos los días alguna sopa. ¿La crema de verduras, por ejemplo, es válida para reemplazar ese grupo de alimentos, ese grupo de vegetales que debo ingerir cada día? Lo que pasa es que cuando nosotros justamente mencionaba el tema de autocuidado, acabamos a temas de fondo, Mónica. Y utilizo, justamente, conversaba con Ani al llegar, he tenido la suerte de colaborar mucho en medios y capitales de que está hace nueve años, me decía, es un montón de tiempo. Entonces, yo lo que he mencionado siempre es un término que es un poco duro, ¿no? De aceptar, pero menciono de que los peruanos somos analfabetos nutricionales. O sea, ¿dónde te enseñan nutrición, Mónica? ¿No? Pasas el colegio, pasas el tema de la universidad, pasas el tema de repente de oposidad. Si no es un interés personal, no te lo da. Y entonces somos, esa frase que puede sonar de repente muy cliché, pero que es cierta, de que somos lo que comemos, entonces requiere, los medios tienen una labor importantísima, ¿no? Hay mucha gente que ahorita nos está escuchando. Por ejemplo, tú mencionas el tema de una crema, ¿no? De una crema de verduras. Yo tengo que saber los ingredientes, Mónica, ¿no? O sea, si estoy hablando de una crema que tiene, por ejemplo, zapallo, que tiene un espesante, que tiene mantequilla, por ejemplo. Entonces, yo tengo que saber la cantidad de calorías que estoy ingiriendo. Porque esas calorías no se van a evaporar, no las voy a desaparecer, no se van a ir de la nada. El frío no las quema. Exactamente. Sino que yo voy a tener, entonces, cuando uno dice, oye, pero me engordo tan rápido, me engordo tan fácil. Y el proceso, este, digamos, para disminuir esos kilitos de más que nos deja el invierno, es muy duro. Es muy duro, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú dices, me como una hamburguesa, no pasa nada, doy dos vueltas al parque, no sé qué, ya las quemé es mentira, ¿no? O sea, ese tema, ese extra de energía que estamos consumiendo se va a ir a algún lado, ¿no? Se va a acumular definitivamente en forma de grasa y vamos a tener consecuencias nocivas para la salud. O sea, acá estoy hablando de salud y nosotros tenemos una alternativa, Mónica. O sea, me preocupo por mi salud, voy aprendiendo, voy estudiando de nutrición, pregunto a la gente que sí me pueda ayudar. En este caso, yo siempre he defendido mi carrera, los nutricionistas, nutricionistas que estén colegiados, nutricionistas que me sepan orientar correctamente, antes que me enferme, Mónica. Ese es otro tema. Nosotros, por ejemplo, decimos profesionales de la salud, comillas, pero en realidad muchas veces estamos hablando de enfermedad y no de salud. 10.45 minutos de la mañana, ¿por qué debemos comer sano en invierno? Bueno, Fabiola Jiménez, Magíster en Nutrición, está con nosotros, vamos a la pausa. Venimos con más. Igual sigue provocando, al menos déjame bailar bachata pegadita en invierno. Bailar es un buen ejercicio. O sea, al menos, ya me quitaste la crema de verduras, me quitaste los postres, al menos déjame bailar, Fabiola. Vamos a la pausa, venimos. Monchi. Y yo, Alexandra. 10.48 minutos, lo único que nos queda es bailar apretaditos en invierno, porque ya Fabiola Jiménez, mi invitada, Magíster en Nutrición, nos está tachando de la lista de comidas, eso que nos gusta. Chocolate de invierno, tachado. Cremas de verduras, tachadas. Postres, tachados. Torta de chocolate, ni lo piense. Quaker con manzana, ¿eso sí? Puede ser. Avena, el nombre es avena, porque Quaker es un hombre con manzana. Es una marca, es cierto. Sí, es una marca. Avena con manzana, sí. Espectacular. La avena tiene uno, es uno de los únicos alimentos que tiene una declaración internacional que está relacionado a la protección cardiovascular, ¿no? A todo el tema del corazón, ¿no? Entonces, es un excelente alimento, tiene mucha fibra, es espectacular tenerlo en la dieta. Mencionabas el tema del chocolate, y hay que diferenciar, por ejemplo, lo que es chocolate golosina, lo que es un chocolate al 70% de cacao, que es un excelente alimento, ¿no? Tiene full antioxidantes, tiene propiedades muy buenas. Pero son carísimos, pues. Sí, son caros. Son caros, o sea, si normalmente un chocolate cuesta un sol, este chocolate te cuesta 12 o 15. Correcto, correcto. Y es una pena, porque justamente, bueno, hay toda una problemática de fondo. Exportamos, estamos exportando chocolate orgánico. No estamos ganando muchos premios internacionales, pero tendríamos que focalizarnos en consumo, este, aquí en el Perú, ¿no? 2, 12, 53, 53, 0, 800, 24, 802. Debemos comer sano en invierno, ¿por qué? ¿Qué te cuesta dejar en el invierno? Ay, yo dejo el pescado, por ejemplo. Yo dejo el pescado, el ceviche. Mira, en el caso del pescado, este, nosotros tratamos de hacer muchas campañas dentro de lo que es la escuela de nutrición, este, porque el pescado es un alimento, es un alimento, yo diría uno de los pocos alimentos perfectos que tenemos, Mónica, ¿no? Si nosotros entendiéramos, por ejemplo, te voy a mencionar el tema de grasa, por ejemplo, el pescado, ¿no? Que se ha escuchado hace un montón de años el tema del omega 3, ¿qué cosa significa, no? La calidad de grasa que tiene el pescado, sobre todo los pescados oscuros, llamados pescados azules, por ejemplo. Pescados que a veces nadie le da bola, Mónica, ¿no? Te estoy hablando de jurel, te estoy hablando de bonito. Pescados que además son baratos. ¿Qué cosas ganamos? En sencillo, ¿no? Este, este tipo de grasas que tiene el pescado están muy relacionadas al tipo de grasa del cual está compuesto tu cerebro, Mónica. O sea, en sencillo, cuando yo estoy consumiendo pescado, estoy alimentando a mi cerebro. Hay un mito también sobre el jurel y el pescado negro, que es el más barato, y el pescado blanco, que es carísimo, que en ese punto ya es imposible. Sí, nutricionalmente siempre un pescado oscuro va a ser mejor, ¿no? Siempre va a ser mejor. Pero socialmente, hasta para eso somos discriminadores. Exactamente. El pescado negro no, qué roche, qué misia, ¿qué eres? Sí, sí, sí. ¿Compras jurel? Sí, me miraba así ahora Kika Montenegro. El tema de anchoveta, por ejemplo, Mónica, ¿no? Que es deliciosa, la caballa. Exactamente, el tema de anchoveta que nosotros siempre nos hemos jactado de ser los principales... Hemos sido primeros productores durante muchos años. Exactamente, pero digamos que la pregunta es por qué los peruanos no consumimos esa anchoveta, ¿no? O sea, pasa todo un camino muy largo hasta que llega, por ejemplo, la producción de harina de pescado, llega una ruta larga porque con eso alimentas los animales y recién consumes esos animales. Fabiola, permíteme, por favor, contestarla a Viviana, que está en el cercado de Lima a las 10 con 51 minutos de la mañana. Viviana, buenos días. Bienvenida al programa. Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirme hacerles tres consultas. Te escuchamos. Mira, tengo 34 años y tengo dos hijos, uno de dos años y otro que recién tiene 20 días de nacido. Ya. Entonces tengo un tema de... Ahorita con el tema de la producción de leche, ahí tengo el mito de que tengo que tomar un montón de cosas, cacao, coco, perdón, cuaque, no sé, un montón de cosas. En cambio, mi doctor, mi ginecólogo, me dijo que bastaba tomar agua para producir leche. Ajá. Porque yo tengo tendencia a engordarse. Entonces, ese es mi segundo embarazo y no quiero engordarse, no quiero volver al círculo donde no saliera con el primero. Esa es la primera consulta. La segunda es que me dijeron que para tanto a mi familia como para mí es mejor consumir las frutas antes del almuerzo. O sea, antes del desayuno, no como postre, sino como previo, media hora antes a la ingesta de alimentos. Quería saber qué tan cierto era eso por un tema de fermentación y una cosa así. Gracias, Viviana. A ver, a la tercera cosa que quieres preguntarte, escuchamos. Perdóname. Y que en base a que hay cinco venenos blancos, que era el azúcar, arroz y harinas y sal y no sé qué más, quería saber si es cierto que incluso consumir la azúcar rubia era perjudicial porque tenía no sé qué ácido para que se vuelva de ese color. Gracias, Viviana. El único veneno al que soy susceptible en esa lista es la sal. Qué bárbaro. Te escucha, te escucha, Fabiola. Quiere la respuesta. Sí. Bueno, yo felicito a Viviana porque ella ha podido hacer tres preguntas que reflejan que ella está investigando sobre nutrición. Entonces, lo primero es felicitarla. Ella está comentando el tema de lactancia materna, está comentando de que tiene su recién un bebito de 20 días. ¿Qué cosas se recomienda en general? Lo que mencionaba de los líquidos es correcto. O sea, basta con ingerir, digamos, incrementar el consumo de líquidos para que, digamos, ella pueda tener una producción de leche abundante. Ahora, es importante mencionar porque también alrededor de lactancia materna se generan muchas dudas, muchas incertidumbres en las mujeres lactantes. Entonces, que ayuda mucho justamente la succión del bebé, ¿no? O sea, a más succión hay que trabajar también con personal especializado. A veces el personal médico no está capacitado para que la madre haga una lactancia exitosa. Los nutricionistas, por ejemplo, estamos perfectamente capacitados para ayudarla. A más succión, más generación de leche. O sea, si disminuye la succión, por ejemplo, sucede algún problema, mastitis, alguna grieta, algún problema y disminuye la lactancia materna, digamos que el ritmo de producción va a disminuir. Eso por un lado. Ahora, la buena noticia para Viviana es que cuando ella tenga, digamos, una producción adecuada de leche, ella va a disminuir de peso más bien. O sea, hay un gasto energético muy alto en este periodo de lactancia materna que la va a ayudar más bien a bajar de peso. Y eso es una buena noticia, ¿no? Todos los kilos que de repente han quedado después de todos los nueve meses de este periodo de gestación, el tema de dar de lactar es un periodo muy demandante para la madre. Entonces, va a disminuir de peso. La segunda pregunta está relacionada al tema de los horarios para el consumo de las frutas. Entonces, ahí, digamos, que nos estamos entrando a un terreno donde son hábitos muy personales. Sí hay investigaciones que refieren que es preferible consumirlas durante el día en general, ¿no? Este nos limita un poco el tema de estar consumiendo, por ejemplo, una cantidad exagerada de frutas a partir de las ocho de la noche para adelante. Entonces, sí hay, digamos, investigaciones que refieren de que se mejora el tema del metabolismo al consumirlas de mañana. Los venenos. Habló de los cinco venenos. Sí, y está en lo correcto, ¿no? Por eso es que me parece que Viviana es una persona informada. ¿Por qué los venenos? ¿Por qué, digamos, si nosotros vemos tan inofensivo el arroz blanco, si vemos tan inofensivo el azúcar que está en una azucarera, se menciona ese término, Mónica, ese término veneno, inclusive, tan fuerte, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay mucha información también. Estos se llaman carbohidratos altamente refinados, ¿no? O sea, cuando tú veas algo muy blanco, muy blancote, o sea, el pan recontra blanco, el arroz recontra blanco, significa que han tenido un proceso, se llama ultraprocesamiento, y estamos hablando de carbohidratos sumamente refinados, que lo que originan es que al consumirlos, mis niveles de glucosa se van a instalar un salón más rápido. Esos venenos son el arroz, todo el que se llama la harina, la azúcar, la sal, la azúcar, la azúcar, la azúcar, nos dan un mal ejemplo a nuestros niños que no podemos salir de ti. Pero vamos a una zona hacia carbohidratos que se vengan a complejo. Invaden nuestro barrio, nuestro local, nos dan un mal ejemplo a nuestros niños que se vengan a comer nada. Le lanza puñetes y la tira de los cabellos hacia el suelo. Una vez en el piso y sin ningún tipo de compasión, un ex capitán de la policía desató toda su furia contra su pareja en un hostal del Callao, y su deplorable violencia fue captada por las cámaras de seguridad. Mónica y su pareja llegaron abrazados e ingresos. En la escalera, él le arrebata al cuerpo de un sitio y tras una persona rosa. Ella decide de quedarse, pero no le impide lo barro. Al cabo de unos segundos, ella le da una cachetada. Ha sido todo el cinturón. Que se ha reunido, que ellos han generado una campaña amigo parroquiano. Sonríe que estamos grabando, ¿no? Vamos a conversar con algunos vecinos, pero vamos a conversar primero un ratito con la regidora que te va a comentar un poquito más. Regidora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En realidad es un colectivo formado por los vecinos, con apoyo del alcalde, porque están cansados de la situación. Su hijo tiene nueve años. Mira, es tempranita la edad, ¿no? Estamos hablando de hiperlipidemia, es un término sofisticado. ¿Qué significa? Exactamente, es el análisis de sangre, pero que te lleva a analizar todos tus valores relacionados al tema de las grasas, ¿no? Colesterol, el tema de triglicéridos, colesterol bueno, colesterol malo, toda esa información sale en este tipo de análisis. Pero lo relevante acá, en términos de salud pública, y lo que está pasando a los peruanos, Mónicas, es que cada vez, este tipo de valores altos, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, generalmente antes, cuando los peruanos teníamos otro tipo de alimentación, generalmente aparecían después de los cuarenta. O sea, ella tiene un niño de nueve años que ya tiene valores alterados en términos de grasas en su sangre. Entonces, la ruta... ¿Y eso puede ser hereditario o tiene que ver básicamente con los hábitos alimenticios del niño? Tiene condicionantes hereditarios, pero digamos que el porcentaje es bajo, Mónica, ¿no? El porcentaje es bajo, estamos hablando de 15%, y hay un porcentaje muy alto que tiene que ver con lo que comes. Para retomar, y creo que enlazamos bonito a lo que estábamos comentando en términos de carbohidratos refinados, o sea, un alto consumo, hay una ruta que la gente a veces no la tiene clara, que yo puedo generar, digamos, estos valores alterados en mi análisis sanguíneo por un exceso de consumo de carbohidratos refinados, ¿no? ¿Qué son los carbohidratos? ¿Cuáles son los carbohidratos refinados? Los blancotes que estábamos hablando, el arroz... Dime, 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 ese pan de molde... Exactamente, el pan de molde. Estamos hablando de pan de panadería que sea muy blanco, ¿no? Tendríamos que girar también, hay un tema de precio, Mónica, en Lima, por ejemplo, y estoy observando muchas panaderías que están yendo por una ruta más artesanal, pero tenemos un problema de precio, ¿no? Claro, son inaccesibles a la mayoría de la gente... Exactamente. Que tiene un promedio de ingresos medio, ¿no? Exactamente. Podríamos girar a otras alternativas que están más ligadas a canasta familiar, a tubérculos, a hacer, digamos, este... La cachanga famosa. Cachanga, estoy hablando de harina blanca, refina, y estoy hablando... Pero la puedes hacer, la cachanga con avena. Estoy hablando de mucha manteca en el caso de la cachanga, por ejemplo. Ojo, pues yo hago una tortilla de avena espectacular que no tiene manteca, la hago al microondas, manteca, claras de huevo y plátano y avena. Pero tú eres una persona que cuida su nutrición hace un montón de años, o sea... Pero estoy aburrida, Fabiola, estoy aburrida de cuidar la once de la mañana. Urbano también está aburrido de cuidar la nutrición, pero hay que encontrar alternativas, pues. Aunque sea, déjame ponerle el nombre pecaminoso, cachanga. Vamos a la pausa, once de la mañana en punto, volvemos. Está con nosotros nuevamente Fabiola Jiménez, y a Fabiola hay que decirle, tampoco, tampoco, pues, Fabiola, déjame comer algo, ya me has quitado todo. Esta mañana me has prohibido todo. Ya, para aterrizar las ideas, para aterrizar la mesa, ¿qué tenemos que comer en invierno? Bueno, hágame tres menús, ya, sé buena, y ponle de vez en cuando algo. Adórname la mesa, Fabiola. Sí, lo que quería mencionar, o sea, es que cada persona tiene sus propios requerimientos nutricionales, ¿no? Que no hay nada general. Exactamente. Entonces, de repente, a mí sí me toca de vez en cuando un postrecito. Depende de tu edad, depende de tu actividad física, o sea, depende de quién es la persona que está haciendo el cálculo nutricional. El caso del invierno es complicado por lo que ya hemos mencionado, por este consumo a veces exagerado de carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, el tema de que disminuye la actividad física. Y yo quería mencionar más que el tema de menú, que de repente queda como estructurar, por ejemplo, el tema del consumo de vegetales es importante. Mónica, hay una estrategia mundial que se conoce como la Estrategia 5 al Día, que es la promoción de la Organización Mundial de la Salud. Creo que es un ejercicio que puede servir de mucho a las personas que nos escuchan. Y es justamente poder consumir cinco porciones de vegetales al día. Eso es sencillo. ¿Qué significa cinco porciones? Cuatrocientos gramos, ya sea de verduras y frutas durante el día. Tú decides cómo haces tu estructura diaria. Pero me estabas diciendo que la crema de verduras no. Lo que pasa es que cuando estás hablando, lo que nosotros queremos potenciar es el consumo y aprovechar. Recordemos, eso de repente es un poco más complejo de explicar, pero hay muchos tipos de vitaminas que se pierden durante el calor. O sea, el chiste de consumirte los vegetales es aprovechar al máximo sus nutrientes. Es decir, aprovechar las vitaminas y los minerales. Si yo en una crema de verduras que estoy hirviendo y recontra hirviendo los vegetales, voy a perder vitaminas, voy a perder el impacto nutricional que quiero obtener al consumirlas. Entonces, estos cinco tiempos, estas cinco porciones, son cinco tiempos de comida. O sea, son las tres comidas que estamos habituados, desayuno, almuerzo y comida, y tenemos dos intermedios, en la media mañana y en la media tarde. Entonces, tenemos que lograr, y no estamos logrando los peruanos, consumir, o sea, tú vas sacando tu cuenta en tu cabeza, 400 gramos de vegetales al día. Eso es una ruta importante. Un tomate podríamos comerlo a mí. A veces me pasa que me provoca comer un tomate como una fruta. Exactamente, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El jugosito, eso sí, ahí te acepto. Sí, exactamente. Pero también me provoca una cremita de tomate, pues, Fabiola. Ah, lo que pasa es que, o sea, cuando tú mencionas, no se trata de prohibir, sino se trata, Mónica, de que cómo estructuras tú lo cotidiano, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una dieta rutinaria, me va a traer ciertos impactos negativos a la salud. Entonces, el tema de vegetales, que yo lo dije, cinco porciones al día, que son 400 gramos al día, y yo recomendaría, en el caso del pescado, consumirlo tres veces a la semana, ¿no? Esa es una buena recomendación. Déjame contestarle, Sara, por favor, que está en Carabayola. Sarita, buenos días, bienvenida al programa. ¿Aló? Buenos días, doctora. ¿Me escuchas? Te escuchamos, te escuchamos. Ya. Una consulta para la doctora, por favor, doctora, guíeme en esta consulta. Yo tengo un niño de cuatro años, él tiene autismo, y hace tres meses le he suspendido la leche. Es cierto que la leche de ajonjulí puede reemplazar el calcio que él ha dejado de tomar hace tres meses. Ya, como le digo, ya le suspendí la leche por la dieta que estos niños necesitan. Usted debe saber del tema. Aconcéjeme, por favor, doctora, qué alimentos le puedo. Aparte de, ahorita estoy preocupada más por el calcio. Y es cierto, la leche de ajonjulí, y aconsejeme qué alimentos le puedo dar a mi doctora. Gracias. Gracias, Sara. Sí, el tema del autismo es un tema bastante complejo. No hay, digamos, en el mundo todavía una posición ya exacta de decir, esto lo origina, ¿no? Este, para comenzar, Sara, cuando estás mencionando el término leche de ajonjulí, eso no es leche, ¿no? O sea, el tema de la leche requeriría todo un programa completo, pero... ¿La sustancia lechosa que bota la ajonjulí puede reemplazar la leche? No, en términos de calcio, que es lo que nos está preguntando Sara, no. Hay mucha, yo sé que se ha tratado con mucha intensidad el tema de estos días. Por lo de pura vida. Exactamente, pero en nutrición hay una palabra que es básica, Mónica, que se llama biodisponibilidad. A mí me interesa lo que llega a mi torrente sanguíneo, lo que voy a utilizar, lo que llega a mi sangre. En el caso, por ejemplo, de muchas, y acá, digamos, que la gente está dividida porque se ha incrementado mucho el tema de ser vegano, de ser vegetariano, etc. Pero lo cierto es que cuando yo estoy hablando de biodisponibilidad, estoy hablando de lo que llega a mi sangre. Entonces, en el caso de la ajonjulí, por ejemplo, así yo lo pueda ver en una tabla. De repente, una cifra elevada de calcio no significa que va a llegar, no lo voy a absorber, no significa que lo voy a llegar a utilizar, ¿no? Entonces, eso hay que tratarlo, digamos, con mucha seriedad para que la gente no se desinforme. Bien, en la pregunta que te ha hecho, Sara, ¿qué podría reemplazar el calcio, el nivel de calcio que necesita el niño? Algún producto lácteo, ¿no? De todas maneras, la ruta es a través de un producto lácteo. Estoy hablando del tema de quesos, estoy hablando del tema de yogures, por ejemplo. Si es que ella no quiere, digamos, que su niño consuma la leche como tal. Yo diría, y está aunado a mi propuesta de incrementar el consumo de vegetales, la ruta de microbiota da resultados en el mundo, está dando resultados muy favorables también para niños autistas. O sea, yo lo que le recomiendo a Sara es que ella comience a hacer su búsqueda, comience a informarse en el tema de microbiota intestinal nuevamente, ¿no? O sea, hay rutas y resultados muy interesantes a nivel mundial. Más verduras, más frutas, más consumo de pescado en invierno, aunque no le provoque. Fabiola Jiménez, magíster en nutrición, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Científica del Sur, nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, Fabiola, por la visita. 11 y 15 minutos en el próximo bloque. Le hago la pregunta. ¿100 mil dólares ahora o un millón en 10 años? ¿Qué diría usted? ¿Qué? La pregunta. Ah, venimos luego con invitados y con...